Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Por si no me conocen, yo soy Majo, esto es Gixi Makeup. El día de hoy, como vieron en el título del video, vamos a estar probando por primera vez en este canal productos de la marca Dapop. Pero antes, déjenme decirles que estuve bastante ausente en el canal estos días porque estuve trabajando muy fuerte ya prontito, prontito voy a volver a trabajar en mi estudio. Bueno, ustedes saben que yo doy clases, atiendo clientas, entonces quería aprovechar la cuarentena para hacer cosas productivas e invertir un poco de tiempo en lo que es el estudio para cosas que tenía muchísimas ganas de hacer que no podíamos hacer porque no tenía tiempo. Una de ellas, una de esas cosas, fue abrir mi propia tienda en Instagram. Así que si ustedes van a mi cuenta de Instagram del estudio que es arroba Gmakeup Studio, van a poder encontrar una tiendita donde tengo cositas a la venta. Por el momento es lo que tengo en stock, la verdad que no he estado comprando más cosas para vender porque la economía. Justamente, hablando del tema económico, por eso venimos hoy a probar productos low cost, que ustedes saben que en este canal si algo amamos es probar productos económicos. Esta marca, en este momento, es la marca más controversial que hay en Argentina y les voy a explicar por qué. Porque esta marca, que es Dapop, tiene dos divisiones. Tiene una división en Brasil y tiene una división en Argentina. Se suele decir que los productos que se consiguen en Argentina son imitaciones de los productos de la marca de Brasil y esto no es así. Otro mito que existe también es que estos productos no están aprobados por ANMAT y eso es totalmente falso porque cada producto, les voy a mostrar por ejemplo acá esto, pero en pantalla yo les voy a estar mostrando de cada producto que trae todo esto que les voy a mencionar. Ahora trae los ingredientes, el origen, el importador, el domicilio del importador, la resolución de ANMAT, el número de legajo, el número de lote, el número de vencimiento y hasta un código de barra. Toda esa información trae este polvo acá, pero esto lo voy a aclarar en cada video de Dapop que haga porque sé que a raíz de que circula esta información falsa, cada vez que alguna de mis compañeras o que alguien hace una reseña de Dapop, nunca falta la persona y nos pregunta por qué hacemos publicidad o por qué reseñamos marcas que no están aprobadas, etcétera, etcétera. Bueno, como ya les decía, hoy vamos a estar probando base de maquillaje, este corrector y este polvo, pero tengo muchos más productos de Dapop que ustedes ya los van a poder ver en un próximo haul donde les voy a estar mostrando todo. Antes de comenzar, como siempre te digo, si te gusta este canal, por favor suscríbete haciendo clic en el botón que dice suscribirse, activa la campanita, te lo pido por favor, porque YouTube no está avisando a nadie cuando se suben videos nuevos. Dale like a este video, seguime en mis redes sociales y ahora sí comenzamos. Bueno, amores, vamos a empezar con el primer producto que como ustedes pueden observar en pantalla es la base de maquillaje de Dapop. Lo primero que tengo para decir es que fíjense que tanto el tono como el subtono de la base no son los adecuados para mí. Este que yo elegí es el tono 01, de hecho creo que yo pedí el tono 02 y me mandaron el 01, así que tengan en cuenta esa referencia a la hora de seleccionar el color de este producto, de esta base. Pero para poder utilizarla, yo voy a emplear un producto de mi maletín profesional, voy a aprovechar que tengo un pigmento que no solo me va a ayudar a cambiar el tono, sino el subtono también para poder utilizar esta base. Y lo importante de este producto es que no va a alterar la fórmula, ¿sí? Entonces de esa forma les voy a poder como dar mi opinión, ver qué cobertura tiene. Al ponerla en mi paletita pude notar que tiene como una textura bastante cremosa que a la hora de aplicarla en la mano se siente como básicamente como si fuera una crema. Como pueden observar es demasiado clara para mi tono de piel. Se siente como muy cremosa, bastante sedosa y deja un acabado bastante jugoso en la piel, muy similar a la textura de una BB Cream. No la consideraría tanto como una base de maquillaje mate, ni tampoco veo que tenga alta cobertura, justamente porque por la fórmula que tiene siento que al difuminarse con la esponja o con la brocha puede llegar a verse más bien translúcida. Bueno, creo que ya más o menos conseguí mi color, como pueden observar. Creo que la había hecho bastante oscura primero así que tuve que agregar más cantidad por eso tengo tanta cantidad de base acá. Así que voy a aplicarla con esta brochita que es la brochita del set de Macri Elan que ya les mencioné anteriormente. Y voy a empezar desde acá para ver qué tal la cobertura. Bueno, hasta ahora aplico bastante cantidad y siento que tiene una cobertura bastante buena, pero no es una cobertura total, por así decirlo. Debería aplicarla del otro lado con la esponjita para ver qué tal cubre. En esta zona yo tengo bastantes manchitas, así que creería que esta parte es como la prueba de fuego de la base. Sí, definitivamente, fíjense que mis manchitas se pueden seguir viendo, entonces no diría que es una base de alta cobertura. Voy a aplicarla en todo mi rostro para ver qué tal funciona. Puedo decirles que la siento bastante cremosa, siento que se difumina con facilidad con solo pasarle la brocha. Siento como que se queda flotando en la superficie, así que bueno, veremos qué tal, veamos si me deja marquitas, cuánto me dura, etcétera, etcétera. No considero que sea una mala base hasta ahora, pero sí siento que la fórmula a lo mejor no es para mí. Ya les digo, a mí me gustan más las bases, tipo más cubritivas y más acabado mate por mi tipo de piel, pero no la vamos a juzgar hasta que no termine el tutorial y vea el resultado final. Y bueno, vamos a dejar que se siente un poquitito más y vamos a pasar a probar el segundo producto de Dapop, que en este caso es el corrector de ojeras. Este también es el tono 01, viene en este envase así, me recuerda mucho a los empaques de Kylie Cosmetics, me parece. Y bueno, lo que me llamó muchísimo la atención cuando abrí este producto por primera vez para mostrárselos en cámara, fue el aplicador que tiene. El aplicador es como de los aplicadores de los labiales mate ink de Maybelline, eso me llamó muchísimo la atención. Así que lo que voy a hacer es aplicarme este producto acá para ver qué tal me va el tono y creo que el subtono del corrector también es bastante rosado en comparación a mi base, ahora ya mezclada con mi pigmento, pero como sentí que me quedé un poquito oscura debido a que como me zarpé mezclándole con mi pigmento, creo que este corrector bastante más claro me podría favorecer y vean cómo se integra súper bien con la base. La verdad que la textura del corrector me está agradando bastante, puedo decirles. Wow, no sé si pueden observar qué cobertura buena tiene este corrector. Siento que si a ustedes les gusta utilizar un corrector que les haga como un efecto lifting en el rostro, esto funciona súper bien. Pero déjenme ver qué tal funciona con el paso del tiempo, porque puede generar pliegues o no. También puede ser que se comporte bien en la parte de la ojera, pero no en la parte del párpado, así que por eso también lo estoy aplicando ahí para ver qué tal. Debo decirles que el aplicador saca mucho producto, así que lo voy a limpiar aquí mismo y voy a utilizar la puntita para definir el borde de la ceja. Dejé transcurrir unos minutitos hasta que me maquillé un poquito los labios porque quería ver cómo se comportaba la base de maquillaje, quería ver cómo se comportaba el corrector. De entrada tengo que decirles que miren lo que son mis párpados. Tienen muchísimos pliegues, muchos más de los que normalmente me suelen hacer los correctores. Entonces me parece que es un producto que no utilizaría en los párpados. Ahora, en la parte de las ojeras no me pasó eso. Tengo sí unos pequeños plieguecitos, los cuales son normales que sucedan porque es una zona de pliegues, pero no se marcaron tanto como en la parte del párpado donde prácticamente el producto se acumuló. Así que lo que voy a hacer es limpiarme un poquito lo que serían los pliegues en el párpado y vamos a pasar al siguiente producto que es este polvo suelto, también de la marca Dapop, que miren lo que es este polvito. Viene con un cisne pequeñito, súper chiquito, todo tapado acá, sellado con su tapita y lo voy a abrir para probar qué tal. Lo voy a colocar acá en la tapita y puedo decirles que es un polvo bastante grumoso, tiene muchos grumitos. Entonces, a tener muchísimo cuidado, tienen que aplicarlo con una brochita bastante suelta y romper muy, pero muy bien esos grumitos porque esos grumitos, cuando uno se aplica el polvo, pueden quedar como concentrados en algunas partes del rostro y después cuando nos sacamos fotos se ven como manchas, ¿sí? Entonces, esto hay que como romperlo súper bien y lo voy a aplicar. Wow, el efecto en cámara del polvo, por lo menos yo lo que veo en el monitor, es increíble. No sé ustedes qué tal lo verán, pero fíjense cómo me matificó, de acá se ve como más matificado y más pulida la piel, no se me nota tanta textura en comparación a este otro lado. Pero me voy a poner así de costado para que me pegue justo la luz y ustedes puedan verlo. Déjenme decirles que este polvito tiene como un olorcito bastante atalquito, algo así. A mí no me molesta para nada, pero por ahí sí hay personas a las que les molesta el aroma. Me sorprendió el polvo. Pensé cuando vi que era demasiado grumoso, sinceramente pensé que no me iba a gustar, pero la realidad es que me quedé sorprendida, me dejó sorprendida. Lo voy a aplicar en la zona T, que es la zona donde yo normalmente me aplico polvos, pero como esta base de maquillaje, ya les digo, no es 100% adecuada para mi tipo de piel, con esta brocha de polvos, también del set de Macrylan, vamos a romper bien los grumitos y me voy a sellar todo el rostro. Y tal cual creo que me pasó con los productos de todo moda, siento que la base de maquillaje se ve muchísimo mejor ya sellada con polvo. Y bueno gente, yo ya terminé mi maquillaje y les puedo dar mi opinión final, por lo menos de estas primeras impresiones de los productos. La base de maquillaje, siento que la fórmula no es indicada para mi tipo de piel. Pienso que es una base de maquillaje que funcionaría muchísimo mejor en personas con la piel mucho más seca, que por ende la base se asiente mejor y a mí en lo personal siento que nunca se terminó de asentar. Se me marcaron un montón las texturas acá al costado de la nariz, acá en lo que es la zona del surco, en esta parte de acá. Es decir, siento como que no funciona muy, pero muy bien con mi piel. Siento que es una base igualmente que si ustedes buscan algo más natural, tipo una BB Cream, les puede llegar a funcionar y resultar. No es mi caso. Ustedes saben que a mí me gustan las cosas más consistentes, de más cobertura y de mayor duración. Por otra parte, el corrector es un producto que me gustó muchísimo, pero siempre y cuando estemos hablando de aplicarlo en el rostro, porque en párpados me hizo renegar muchísimo, se me hacían muchos pliegues, se me acumulaba muchísimo, pero en el rostro. De hecho, con el corrector es que pude resolver todas las cuestiones que la base de maquillaje no me cumplía, por así decirlo. Logré dar mayor cobertura, iluminar, no generó casi pliegues en la parte de abajo del ojo. De hecho, no me puse sombras para que ustedes puedan observar cómo se comportó en esta parte y no les voy a decir que no marcó ninguna textura, porque es una zona donde normalmente se suelen marcar texturas, pero la verdad me dejó muy sorprendida, sorprendida para bien, así que es un producto que voy a continuar utilizando porque me dejó bastante contenta. No así para aplicarlo en los párpados, como ya se los dije. Y por último, el polvo suelto. Es un polvo bastante pesadito, sí deja un afecto bastante HD, pero los recomiendo en especial y particular para pieles muy, pero muy grasas, ya que si ustedes tienen la piel seca, les puede generar algo de textura, lejos de disimular, porque ya les digo que es un polvo bastante grueso. Lo que sí es que siempre asegúrense de romper bien los grumitos a la hora de aplicárselo, pero en totalidad siento que son tres productos que en conjunto funcionan muy bien. Siento que son productos que funcionan de acuerdo al precio que tienen. Estos son productos muy, pero muy accesibles, chiquis. Valen muchísimo la pena y los recomiendo, a pesar de que tuve algunas dificultades, pero más que nada es por la fórmula y mi tipo de piel que por otra cosa. Así que espero de verdad que les haya gustado este video. Si es así, déjenme un like y además quiero que me digan si quieren que siga probando cosas de Dapop. No se olviden de suscribirse al canal si les gustó este video, de seguirme en mi Instagram, porque ahí les voy a seguir chusmeando más acerca de estos productos y los veremos en el próximo video. Chau, chau.